Vemos a muchos jóvenes talentosos que están partiendo a Croacia en este momento para poder representar a Bolivia. Raúl Rocabado, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Todo bien, ¿no? ¿Están ya ansiosos, nerviosos? ¿Cómo te sentís ya partiendo a la otra parte del mundo? Claro, estamos ansiosos, ¿no? Ya queremos llegar allá a participar al torneo ese que nos están invitando. Vemos que también hay chicos con 14 años que están yendo a un cuadrangular de la Sub-16. ¿Cómo te sentís? Claro, aquí el profesor nos está dando la oportunidad a todos los que tenemos 14 años, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Cómo ha sido la preparación durante estas dos semanas en la tamborada? No, ese microciclo de preparación ha sido muy duro, ¿no? Física, fula, ha sido y eso. Bueno, fuiste un jugador también que llamó mucho la atención en el mundialito por la polémica que se armó con lo de tu edad. Aclarando aquí en la Cámara de Fútbol Connect, ¿cuántos años tenés? Tengo 14 años, tengo 14 años. 14 años y bueno, te espera un gran futuro ya partiendo. ¿Es tu primer campeonato internacional o ya has viajado antes? O sea, con la Tabuche he viajado, ¿no? A otros lados igual. Oh, ya. ¿Pero a Croacia primera vez? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué le decís a toda tu familia que está pendiente ahorita de la entrevista? No, que gracias por el apoyo que me tiene mi madre que está ahí, ¿no? ¿Qué le decís a todo Bolivia que te está viendo y que va a estar atento a todas las novedades de Croacia? No, que estén atentos que vamos a salir campeones allá, vamos a salir campeones. Muy bien, Raúl. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y también les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.